orando con los salmos salmo 140 oración pidiendo la protección de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén salmo de davide señor líbrame de los malvados protégeme de los violentos de los que traman el mal y a todas horas provocan peleas su lengua es aguda como de serpiente sus palabras son como veneno de víbora señor protégeme del poder de los malvados protégeme de los violentos de los que hacen planes para que yo caiga esos orgullosos me han puesto una trampa me han tendido red y lazos me han puesto trampas junto al camino le he dicho al señor tú eres mi dios escucha pues mi grito suplicante señor señor mi salvador poderoso tú proteges mi cabeza en el combate señor señor no concedas al malvado sus deseos no dejes que sus planes sigan adelante los que me rodean levantan la cabeza que caigan sobre ellos la maldición que lanzan que caigan sobre ellos carbones encendidos que los echen en pozos de donde no salgan más que no permanezca en la tierra el deslenguado que el mal persiga al violento y lo destruya yo sé que el señor hace justicia al pobre y defiende el derecho del afligido los hombres honrados alabarán tu nombre los hombres rectos vivirán en tu presencia amén oh padre oh glorioso señor tú sabes señor quienes acechan en contra de mí y de los míos tú sabes oh señor quienes son esas almas que con su lengua tanto mal hacen tú sabes quienes son aquellos que levantan calumnias y desean verme caer tú sabes quienes son aquellos que a diario acechan mi vida buscando males para mí pero confío en ti mi dios mi rey omnipotente mi rey omnipotente tu el todopoderoso altísimo envía tus ángeles que vengan en mi defensa envía señor tus ángeles a que me guarden en mis caminos yo confío en ti oh dios eterno y glorioso padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Padre desde ahora te doy gracias porque tú no desprecias una oración hecha con amor tú no desprecias un corazón arrepentido y a ti clamo con fe oh Dios eterno y glorioso porque creo que todo es posible para el que tiene fe porque creo Señor que para ti todo es posible tú no conoces de imposible yo te entrego Señor yo te entrego mi angustia ven en mi defensa y te doy gracias y clamo tu bendición oh Dios Altísimo Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén